Con la llegada del año nuevo, las redes sociales se convirtieron en el medio ideal para compartir recuerdos, propósitos y buenos deseos para este 2018. Algunas celebridades como Shakira y Maluma aprovecharon el alcance de Instagram para mandarle un mensaje de agradecimiento a sus seguidores. Quiero que agradezcamos juntos en este último día del año todos los lindos momentos que hemos vivido en el 2017 y los momentos difíciles que también nos han hecho más fuertes. Quiero desearles a todos en este 2018 que sus deseos sean realidad y que cada una de sus vidas esté llena de amor y de paz. Un 2018 gigante, lleno de las mejores cosas, un año de mucha unión familiar, de muchos proyectos, de mucho amor, de mucha paz y de mucha pasión, de mucha música. Si el 2017 fue un año positivo, espero que me acompañe en el 2018. Acompáñame a hacer historia. Muchas otras celebridades dejaron a un lado todos los problemas en los que se vieron envueltos en este 2017. Tal fue el caso de Geraldine Bazán, quien gozó de esta festividad en las paradisíacas playas de Cancún. Mientras que su expareja Gabriel Soto disfrutó del día junto a sus pequeñas Elisa y Alexa. Por su parte, Julián Gil aprovechó que ella se encuentra muy bien de salud para festejar con su familia. Ninel Conde nos inmutó luego de las declaraciones de Giovanni Medina y la cantante se dedicó a festejar junto a su hijo Emanuel en Acapulco. Como era de esperarse, Maribel Guardia y Julián Figueroa la pasaron juntos y se les vio muy contentos en el primer año nuevo del pequeño José Julián. Edith González se nos adelantó unas cuantas horas, pues la actriz recibió el 2018 en Bangkok. Araceli Arámbula festejó por partida doble, ya que además de festejar la llegada del año nuevo, también festejó el cumpleaños número 11 de su pequeño Miguel, hijo que tuvo con el cantante Luis Miguel. Feliz cumpleaños, amor, bendiciones. Y mientras que todos ellos celebraban con su familia y amigos, también había quien estaba trabajando. Tal fue el caso de Mariah Carey, quien se volvió a presentar en el show de año nuevo en Times Square. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.